¡Sacura, hasta leo! ¡Con feo y te quino! ¡En canta, un tabaco! ¡Para que no fante alimento! ¡Sacura, hasta leo! ¡Con feo y te quino! ¡En canta, un tabaco! ¡Para que no fante alimento! ¡Sacura, hasta leo! ¡Con feo y te quino! ¡En canta, un tabaco! ¡Para que no fante alimento! ¡Sacura, hasta leo! ¡Con feo y te quino! ¡En canta, un tabaco! ¡Para que no fante alimento! ¡Sacura, hasta leo! ¡Todo de las causas queridas! ¡Sacura, hasta leo! ¡Sacura, hasta leo! ¡Con feo y te quino! ¡Gracias! Encontrar un trabajo, para que no falte a mi mente, San Judas tabela, confío y te digo. Encontrar un trabajo, para que no falte a mi mente, San Judas tabela, confío y te digo. Encontrar un trabajo, para que no falte a mi mente, San Judas tabela, confío y te digo. Encontrar un trabajo, para que no falte a mi mente, San Judas tabela, confío y te digo. Encontrar un trabajo, para que no falte a mi mente, San Judas tabela, confío y te digo. Encontrar un trabajo, para que no falte a mi mente, San Judas tabela, confío y te digo. Encontrar un trabajo, para que no falte a mi mente,